Bienvenidos y bienvenidas a Radicales, soy Blenchy Torres y tengo como invitado especial a Sergio Cruz de Abuela Rana y Cojute Online. Pero a ver, cuéntanos en qué consisten estas dos páginas. Bueno, el concepto de Abuela Rana fue para ayudar a las bandas nacionales, tanto comerciales como underground. El proyecto inició básicamente como un hobby, con Oscar Palacios, un hermano que le gusta la música reggae, que tenía contacto de bandas reggae como Wagnacamao, Cimarron, etc., mandando biografías, mp3 y todo. El concepto nació en el 2007, ya en el 2008 lo lanzamos como página web. También queríamos no solo hacer biografías, sino que también información. El concepto de Abuela Rana es promover. ¿Y bajo qué concepto surge entonces CojuteOnline.com? Bueno, el concepto de CojuteOnline.com nace para promover, turísticamente hablando, la ciudad de Cojutepeque. También hacer actividades para dar más conocimiento de dicha ciudad, lugares turísticos como por ejemplo el Cerro de las Pavas, información de eventos locales, también información de eventos que se dan dentro, como fuera de Cojutepeque. Nosotros tenemos ya dos años de estar dentro de CojuteOnline y hemos sacado buenos avances, buenos frutos de esa página. Más que todo a nivel del departamento de Cucatlán. Hemos hecho transmisiones en vivo de eventos culturales, fiestas patronales, no solo dentro de Cucatlán, sino que fuera de Cucatlán, en San Sebastián. Hemos transmitido en vivo las fiestas patronales de ese pueblo, también de Tenancingo. Vamos a estar transmitiendo otras fiestas que ya se acercan de julio en adelante. Es un proyecto bonito, es un proyecto que nace con jóvenes. O sea, ahí jóvenes, niños menores ayudan y todo. Ese es el concepto de CojuteOnline. Me mencionabas también que próximamente existirá un programa de televisión en Cojute, que también va enfocado, me imagino, con lo de la página CojuteOnline.com. Contame, ¿cómo está ese proyecto? Bueno, el concepto del programa es apoyar a las bandas nacionales. Lastimosamente no se puede dar en Cojutepeque, pero estamos teniendo pláticas con un blog de Hilo Vasco, que se llama HiloVascoRock.blogspot.com, que ellos nos pueden ayudar a hacer ese programa y hacerle invitación a la banda, verdad, de que vean este programa, den material, ya sea videos o música, para estar promoviendo su música. También biografías, también afiches, como también información de conciertos que se aproximan ya dentro de poco. Si alguna persona quiere o tiene el deseo de promover su música, su pintura o algo por el estilo, o sea, que se comunique con nosotros, ahí está la página. También, también CojuteOnline, CojuteOnline nace para ese fin, pues, promover, promover a la gente, promover lo que tenemos dentro del país, pues, o sea, gente que está fuera del país nos dice, hey, qué bonitos recuerdos tenemos de Cojutepeque, que dices, ya tenemos 15, 20 años de no estar. Y ahí pasó enfrente a mi mamá en la cámara, la vi, me alegró. O sea, tienen una comunicación con la página, CojuteOnline, porque extrañan lo que dejaron hace 15, 20 años, extrañan. Y ya con nosotros, los locos, como nos dicen allá en Cojute, verdad, los locos ya vienen con sus inventos. Pero es una forma radical, o sea, es una forma de decir, hey, aquí nosotros estamos y estamos promoviendo lo que ellos. Gracias. Gracias.